Bueno, ya estamos empezando a decorar. O podemos ser como... También. Vamos a pararlo. Ahí va Melior. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Aquí está el ayudante del Migueo. Y Lucas, el cumpleañero. Dile a Carolina que... Negra. Miguel está diciendo que... Para que veas el curso con el oíste. Dale, dale. ¡Eh, Policia! ¡La competencia! ¡Que Unice, retírate! ¡Ahí va Melior! ¡Ahí va quedando, va quedando! ¡Migueo! ¡Migueo! ¡Ven! Ven, te ve. Ven, toma. ¡Para que se vaya bien! ¡Ana se ve bien, ¿verdad? ¡Va mejor!